Erradicar estereotipos en la elección de quién será la imagen e inspiración para representar al municipio de Actopan ha sido uno de los ideales de la cuarta transformación que caracterizan el gobierno de Tatiana Ángeles Moreno. Por ello, la presidenta municipal de Actopan emitió la convocatoria de elección para embajador o embajadora cultural 2024. Con dicha elección se busca motivar a las personas candidatas jóvenes a conocer sobre la riqueza cultural, histórica y gastronomía que caracteriza al Valle del Mezquital a través de un proyecto que fortalezca el desarrollo social de su colonia o comunidad y al mismo tiempo sea para beneficiar a las juventudes actopenses sin importar su orientación sexual y o identidad sexogenérica. Parte de los requisitos que deben cumplir las personas concursantes son ser originarias del municipio de Actopan o ser residente por al menos los últimos tres años, tener entre 18 y 29 años de edad, contar con facilidad de palabra y habilidades para desenvolverse en público y, sobre todo, contar con amplios conocimientos acerca de la cultura, historia e identidad actopense. Si desea ser parte de este gran proyecto, acude a la dirección de la Juventud Municipal de Actopan, ubicada en calle Genaro Guzmán Mayer, sin número, Colonia La Floresta, en un horario de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde o comunicarse al número telefónico 772-136-6717. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.